Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera, que la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, que la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Conmigo, yo soy Perú, sangre inca y español Otra vez, yo soy Perú Y mi estirpe que adora un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa chula voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa chula voy a revivir mi historia La abeja por ser abeja Oye, como conserva su banal nosotros, como buenos peruanos Nuestra lindísima música nacional Adentro, paisano Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera Que la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Que la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Conmigo Yo soy Perú Sangre Inca y Español Como dice Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa chula voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa chula voy a revivir Mi historia